Me cuenta una madre. Mi hija está saliendo con un grupo de amigas que no me gustan demasiado y me encantaría poderle decir que no es una compañía que yo desee para ella y casi 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 hasta prohibirle que salga con ellas. Bueno, ¿qué sucede cuando vemos el entorno que está eligiendo nuestra hija o nuestro hijo y algo nos dice que no es un entorno sano que realmente deseemos para ella y que sabemos que no le podemos prohibir, pero tampoco le queremos animar a que siga por ahí, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer si prohibir no es una opción, pero tampoco estamos tranquilas con ese entorno? Bueno, quiero deciros que hay un momento en la vida de nuestras hijas, hijos 10, 11, 12, 13 y en adelante, que empiezan a elegir sus amistades, ¿no? Hasta el momento han estado jugando con niños o niñas con quienes compartían un espacio de juego, estaban en el aula, eran compañeros de clase y pasaban mucho tiempo juntos, con lo cual, pues, bueno, pues tenían afinidades, tiempo compartido, pero quizás no se habían elegido todavía como amigos. A partir de 10, 11, 12 y en adelante van a empezar a elegir sus amistades y ahí es donde nosotras nos quedamos en un segundo plano, porque no nos van a preguntar, sino que realmente nos van a decir a quiénes han elegido realmente como amistad. En ese momento tenemos que confiar que todo lo que hemos sembrado en ellas, los valores, el ejemplo, todo lo que les hemos enseñado, todas esas conversaciones que hemos tenido sobre la vida, sobre lo que es bueno, lo que no, lo que está bien, lo que no, lo que moralmente nos parece que es correcto y lo que no, bueno, todo eso que hemos sembrado en ellas, pues ahora tiene que empezar a brotar y hay que confiar en que cuando nuestras hijas estén en el entorno social y algo de lo que vean o hagan o vean hacer a otros no coincida con lo que les hemos enseñado, ellas entrarán en crisis, porque hay una conciencia interior que les habla y les dice esto no es lo que yo he aprendido en mi casa, esto no conecta, coincide con lo que me han enseñado mis padres teniendo en cuenta que ha habido un grima familiar afectivo, una educación respetuosa, un buen trato, bueno, entonces cuando entran en crisis porque no coincidan en sus valores, están un poco más vulnerables, más tristes o más irascibles o más irritables, ahí podremos entrar, cuando entremos tenemos que hacer una escucha activa, un acompañamiento, ayudarles a ser conscientes de cuál es su preocupación, qué es lo que están viendo, si realmente desean o no desean hacer eso, si quieren compartir ese tipo de actividades o no, y ahí tendrán que ir eligiendo, nosotros tendremos que estar escuchando, acompañando, guiando, encaminando, aconsejando en la medida posible, pero sobre todo confiando en que todo lo que has sembrado en ellas ahora va a brotar, va a brotar y para bien, porque has hecho una buena labor, confía en tu trabajo, en todo lo que has sembrado y confía en que tu hija o tu hijo, cuando le toque elegir, sabrá elegir bien conforme a todo lo bueno que tú ya has hecho y has sembrado en ellos, confía.